Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, vengo a avisarles del evento de espinas y coronas, ¿vale? que básicamente es el típico evento de pelea que viene en cada versión, pero está bueno, este nuevo evento traerá obviamente personajes y enemigos de la región de Natland y va a empezar el día, perdón, día 20 y terminará el día 30, ¿vale? Bien, esto es dentro de una semana aproximadamente hoy estamos a visitar, ¿cuál semana, hermano? El día viernes, perdón, ¿cuál semana? El día viernes empezará, estas son las recompensas las que ven en pantalla tenemos que, para poder participar, haber alcanzado el nivel 20, haber completado la misión, ya saben, la de tiempo, la del acto 3 y Canción del Dragón y Libertad, tal, tal, tal y van a venir dos tipos de misiones dentro del evento cada día se va a ir desbloqueando prácticamente un desafío entre los cuales va a haber dos variantes de ello uno que se llama himno de la coronación, perdón, uno que se llama pruebas de espinosas y otro himno de coronación en la primera vamos a completar ciertos objetivos con los cuales nos van a dar algunas bonificaciones más ataque, más probabilidad, más daño elemental, etc y vamos a alcanzarlas siempre y cuando cumplamos esa meta posteriormente nos pondrán, me imagino, la misma la misma pelea, pero esta nos la van a dar cronometrada en la cual, pues, se va a llamar himno de la coronación o sea que prácticamente cada evento de los cinco van a ser en total 10 en la primera va a ser completando ciertos requisitos y en la segunda que se llama himno de la coronación pues ahí nos van a poner un tiempo limitado con el cual tenemos que derrotar una cierta cantidad de enemigos y obviamente al derrotar esa cantidad de enemigos que nos pidan pues ganaremos las recompensas como siempre antes de pasar a la parte del video os recuerdo que lo más importante son las protogemas si acaso sacar un poquito de libros y materiales todo lo demás se puede conseguir inclusive los libros se pueden conseguir salvo lo que está en color dorado que son las protogemas esas una vez que se van, ya no regresan bien, si nos vamos a la parte del video vale, aquí viene la información también dentro de la aplicación de la página de Joyovers y dentro del video lo tenemos por aquí a ver donde lo tenemos acá, tengo un historial a ver, donde lo tengo déjame un segundo que lo pierdo ¡Ah, lo perdí! nooo acá, perdón aquí está vale, entonces dentro de ese evento tenemos aquí como nos muestran un poquito un pequeño video cortito de cómo va a ser el evento vale, aquí en esta parte vale, podemos ver que es la típica en la cual vamos a escoger cinco diferentes secciones o arenas o eventos dentro, perdón cinco diferentes desafíos dentro del evento en los cuales pues no vendrán cierta cantidad de maus pero aquí vendrá, en este caso ay Dios el trial del trono o de las espinas y acá vendrá bueno, la cantidad de la corona básicamente es este el primer evento este es el segundo de la primera parte del primer ay Dios, el primer desafío vale, posteriormente aquí nos mostrarán nos mostrarán los personajes recuerden que aquí nos van a dar las bonificaciones ya nos las dejaron ver la pasaron muy rápido precisamente aquí tendremos las bonificaciones después de haber completado las diez acumulaciones pues nos darán estas bonificaciones aquí como podemos ver aparecen con una gotita aparecen por ejemplo en esta parte que los miembros van a ganar van a hacer más daño dentro van a ser más en la segunda nivel que sería el de ocho el de primero será cinco, ocho y diez supongo que matando monstruos los conseguiremos siendo el diez el más importante y más relevante si no los consiguen todos no creo que se vaya a ser necesario conseguir los tres niveles y tampoco creo que vaya a ser muy difícil supongo que ese contador a lo mejor son diez monstruos que tienes que matar si no los consiguen no se preocupen recuerden que lo más importante es conseguir las protegemas las protegemas siempre bastante rápido esto de aquí me imagino que nos darán algún pool de personajes para usar como pueden ver aquí están los típicos trial vale, que son los que nos dan para probar entre ellos pues obviamente los nuevos personajes de Natal bien ahí vemos como se hace la pelea y vamos peleando y nos sale el tiempo que yo les decía acá está en la parte de arriba la barrita que se va llenando para matar los monstruos vale y obviamente los requisitos para poder pues básicamente pasar el nivel ahí se acaba la primera trial ahí recuperamos la cantidad posteriormente nos van a ganar las protegemas y bueno esto ya es de otro evento así que nada chicos espero que les haya servido esta información como siempre yo soy Vir me despido no sé antes decirles saludos a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en otro evento venga bye bye